En el final de la serie, el manual de supervivencia escolar de Ned aparece una pintura que se llama El Niño Salvaje. Dicha obra no está inspirada en ninguna obra de arte en especial, pero sí tiene algo muy curioso en el nombre del artista, ya que se llama Monet Gauguin, claramente tomado del nombre de Claude Monet, el impresionista, y de Paul Gauguin, el post-impresionista, quien fuera amigo de Vincent Van Gogh.